¿Cómo están? Bienvenidos un mes más, mes de octubre, y hoy traigo las predicciones para el signo de cáncer, mes de octubre. Vamos a ver cuál es la energía que está disponible para el signo de cáncer para que pueda de alguna manera saber y actuar. Vamos a empezar con la carta que está simbolizando la energía del mes para el signo de cáncer. Bueno, mes de decisiones, mes de cambios, mes de movimientos. La carta de la muerte del arcano número 13 es justamente una carta fuerte. Es una carta fuerte porque es una carta que la mayoría de personas le tienen miedo y no habla de una muerte física. Habla justamente de un momento en donde tu vida va a cambiar porque es necesario hacer un ajuste. Es como hacer un reajuste en la vida. Primero, a través de un chip mental. Tú tienes ideas impuestas, cáncer, o quizás estás siguiendo lo que otras personas dicen o hacen, o estás haciendo lo que otra persona quiere y no es realmente lo que tú quisieras. Por eso que sigues anclado a temas de dolor, a temas de pasado, a temas de inconvenientes económicos, de una pequeña tristeza. Y lo que yo te aconsejaría es que tú revises muy bien todo el mes de octubre que ha venido pasando en meses anteriores, desde que inició el año, que está relacionado a ese momento cáncer en donde algo se acabó, se terminó, o la presencia de una persona también se fue. Entonces, es como sacarte la venda de los ojos, dice esta carta. Es el momento de ver con claridad, de contactar con personas y de salir de ese caparazón, de ese capullo, donde obviamente puedas ser más libre a través de esa decisión de cambio, que no tienes que tener miedo porque muchos tienen miedo a ese cambio para poder dar un paso más. Es súper importante lo que vas a vivir, que puede ser el cambio de trabajo o también puede ser el cambio en tu vida sentimental y personal. Entonces, vamos a ver ese cambio importante el mes de octubre cáncer, ¿dónde va a ser? Bueno, el cambio empieza de principio en el tema sentimental, tema del amor. Tú tienes una carta que te está indicando que la vida a ti te puede dar una segunda oportunidad el mes de octubre, pero no la estás tomando y siento que estás cometiendo varios errores. Por eso que el signo de cáncer está así, estancado en un solo lugar en donde no está avanzando y no hay algo más. Es como que no ves nada más. Recordando siempre que si tú sigues cometiendo el mismo error, es porque esta carta te indica que te falta información, te falta mensajes, te falta conversar, te falta hablar, te falta llegar a alguien, te falta preguntar. Y esto no solamente tiene que ver con la pareja. Cáncer puede ser con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los mejores amigos. Es algo, pasa, no sé qué es, no me lo dice. Y hay un aire de inconformidad que a la vez hace que tengas frustraciones. Porque como tú no conversas, como tú no preguntas, no te dicen nada, solo imaginas, obviamente te quedas con la duda y con el, ¿será o no será? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Sigo o no sigo? ¿Esto va para adelante o no? Esto te puede generar una frustración todo el mes de octubre. Y yo te aconsejaría que a la mitad del mes de octubre hables, te informes, preguntes. Porque es ahí en donde va a empezar realmente este tema fuerte que te va a mover, porque a partir de la quincena de octubre algo vas a ver. En el trabajo, tú sí te vas a sentir más conforme. Porque mira, tú tienes un cuatro de bastos y esta carta te invita igual a una celebración importante. Primero porque tienes trabajo. Dos, porque el trabajo se pinta bien, se ve que se avanza, se ve que o llegas a acuerdos, o te invitan a hacer algo más, o eres parte de un equipo, te toman en cuenta, aparece un trabajo extra, un dinerito extra. Entonces esto te va a dar una fortaleza y una estabilidad grande. Y tú vas a poder celebrar. Es más, emprender, firmar contratos. Ya ves que estás acá siempre acompañado al lado de alguien que no te va a dejar caer y que te da la mano. Así que disfruta todo el mes. Tienes una base sólida, como siempre digo yo, para hacer un gran cambio. Firma un contrato, un documento, decide. Si alguien te invita a tener otro trabajo extra, ¿por qué no? Que es un poco lo que se ve, que alguien te va a llamar a hacer algo más y tú vas a decir que sí. Tu palabra clave son nuevamente las decisiones. Tienes un emperador al revés que te dice, no dudes, no le regales tu poder a nada ni a nadie. Tienes que ser una persona de valor, una persona valiente. No seas indeciso ni indecisa. La madurez tiene que presentarse durante todo este mes. Porque si tú no eres una persona madura, vas a seguir igual con esos sufrimientos emocionales y obviamente con la inestabilidad de tu vida sentimental. Espero que tengas un maravilloso mes que todo se resuelva y nos encontramos el próximo video. ¡Gracias!